Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Y hoy por fin tengo los resultados de nuestro challenge de interpretación. Yo he recibido muchos vídeos vuestros y hoy quiero mostrarlos mejores, promocionaros un poquito y también analizar a cada uno de vuestros vídeos. Yo quiero decir que estoy tan sorprendida y tan orgullosa de vosotros porque hay tanto talento entre mis suscriptores que realmente yo cada vez que recibía vuestros vídeos estaba sonriendo y me sentía muy feliz porque decía, qué pasada, qué voces, qué personalidad. Yo me he dado cuenta que en este challenge la mayoría de los participantes eran los chicos. Entonces yo quiero preparar un challenge para chicas. Todavía estoy pensando qué canción podía ser. Yo creo que es mejor que sea una canción en español porque algunos cantan en inglés y otros no. Así que mis queridas chicas, yo os pido ayudarme un poquito y escribir las ideas. ¿Qué canción os gustaría interpretar? Disculpadme si pronuncio vuestros apellidos mal. Pues el primero que he recibido era de Ayrton Pierre Agurto Flores. Vamos a verlo. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde es, a qué dedica el tiempo libre. A mí me gusta muchísimo esta versión porque primero es una voz muy suave, ¿no? Es que él tiene esta voz aireada al principio y luego va desarrollando la canción. Va proyectando más la voz en el estribillo, ¿no? Tiene este twang justo, lo que me gusta mucho porque la voz está muy bien proyectada y a la vez con esto suena ligera. La voz no suena para nada empujada. Encima domina muy bien la guitarra. Yo he visto varios vídeos de Ayrton y me encanta. Me encanta que es muy suyo y muy, no sé, muy tierno, ¿no? En el estribillo está proyectando la voz mucho en la sonrisa, ¿os dais cuenta, no? Proyecta la voz en la máscara, hace pregúntale. Es una proyección muy pop, no es para nada lírica y esta proyección ayuda muchísimo a sentir el sonido en los resonadores. Brian Eim Ginero. Yo conozco a Brian porque antes le he dado alguna clase cuando estaba trabajando en escuela de danza y teatro musical y quiero que lo escuchéis. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque he robado un trozo de mi vida Es un ladrillo Sin palabras, es una colocación, es una voz totalmente lírica, muy redonda, muy proyectada, tiene el apoyo perfecto, el vibrato, ¿no? La voz suena muy plena, tiene mucho cuerpo, lo controla muy bien con la edad que tiene porque es bastante jovencito. Y creo que Brian es un buen ejemplo de que hay que encontrar el estilo que más os guste, ¿no? Porque él, en este canto lírico y clásico, se siente como pez en el agua, ¿no? Como que se siente muy cómodo. Jesús Mazariegos, si lo pronuncio bien. Es un chico que me ha enviado su versión con el piano y como sabéis, también soy pianista y tiene este toque de jazz que me encanta. Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Como veis, esta versión es totalmente diferente a la anterior, a la versión de Brian porque esta versión es jazz Me encanta Primero lo que ha hecho Jesús es un arreglo ha hecho su propio arreglo jazz de esta canción con los acordes de séptimas, de novena que ya dan este toque y el tono diferente a esta canción También lo que me gusta y lo que da personalidad a esta versión son los giros que hace, los riffs que hace Me encantan también las notas graves que son muy naturales, que no son para nada empujadas El siguiente vídeo que he recibido es el vídeo de Luis Fernando y quiero que lo escuchéis porque es muy auténtico Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Es una técnica muy sólida Si yo no me equivoco y creo que no me equivoco Luis lleva muchos años cantando porque se siente tan seguro y sabe perfectamente lo que está haciendo en cada momento El vibrato es muy sólido No hay temblores También me gusta que a nivel de vocalización es muy relajado Como veis su cara apenas se mueve Tiene toda la cara y la mandíbula totalmente relajada El sonido está proyectado de forma vertical Perfecto Y encima da este toque No sé, por lo menos a mí me suena a este toque un poco folclórico En su voz se nota mucha personalidad En este challenge tenemos una chica Solo una Se llama Miriam Barrocal O Barrocal Vamos a escucharla Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Lo que me gusta de Miriam Es que ella entiende perfectamente la letra Lo que yo estaba diciendo en mi video de challenge Que tenéis que entender sobre qué estáis cantando Yo creo que ella lo entiende muy bien Porque incluso lo intenta interpretar Como una actriz Como una artista Entendiendo cada palabra Eso me gusta mucho Que le da mucho sentido Lo único que podría aconsejar a Miriam Es trabajar un poquito más el tema del aire Para que sea más estable Para que el sonido no tenga temblores Y un poquito de afinación Pero creo que va por un camino muy bueno De interpretar y sentir la canción Y sacarla desde dentro Vamos a escuchar a Eduardo Zelaya ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Me gusta que Eduardo ha intentado matizar Qué es lo que debería hacer Interpretando esta canción Él empieza bastante suave Soltando el aire Luego quiere dar un poco más de potencia Así que esta diferencia de piano Y mezzo forte Da justo esta sensación de matices Lo que tendría que trabajar un poquito Es el tema del aire otra vez Porque creo que está respirando De forma clavicular Y eso le quita la estabilidad al sonido También tendría que vocalizar un poquito más Porque hay un poco de tensiones En esta parte de mandíbula Tiene que abrir la boca un poquito más Liberarse toda la garganta Pero el sonido sí que está proyectando En el resonador Eso me gusta Así que Eduardo Sigue practicando Sigue mejorando He recibido un vídeo Pero por desgracia Sin nombre Solo tengo el email Que es como un nick El Dragon Music Pero vamos a escucharlo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Todo Una versión muy sentida Él entiende perfectamente Lo que canta también Lo está interpretando De forma artística Como si fuera un actor Eso me gusta mucho Porque cada frase Está llena de sentido Y de sentimientos A nivel de matices También me gusta Porque está proyectando La voz por un lado Y en otros momentos Lo está haciendo Muy suave Sincero La única cosa Chiquitita Que quizás Podría recomendar Es prestar atención Más a los finales De las frases ¿No? Porque Los finales Digamos Nos adelatan El final de la frase Tiene que o tener vibrato O sin tener el vibrato Tenemos que terminarlo Como si fuera un fade out Pero nunca tienen que haber Los temblores Al final de esta nota ¿Vale? El siguiente vídeo Es de Paulo Tejada ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me lo ha robado Todo Qué presencia que tiene ¿No? Qué artista De cómo está vestido Cómo está entrando En este vídeo Me gusta mucho Paulo me ha dicho Que no ha preparado mucho esta canción Porque no suele cantarla Por eso me ha dicho No me ha salido quizás muy bien Yo creo que podría mejorar Un poquito la estabilidad de voz ¿No? Porque hay un poquito de temblor El vibrato también podría mejorar un poquito Espero que te haya gustado mi vídeo Sigue practicando Sigue mejorando tu técnica vocal Muchas gracias por seguirme Y yo te deseo Que disfrutes de la música Y que disfrutes de tu voz Un besito